Durante las últimas semanas ha sido muy gratificante ver a más y más personas en nuestra misa en español a la una de la tarde. Ahora estamos viendo más personas en la misa en español de lo que vimos hace un año antes de la COVID. También estamos viendo más y más personas en las misas de inglés, pero no al nivel de la misa en español. Estoy agradecido de que estén aquí para que podamos estar juntos aquí, para que podamos apoyarnos mutuamente durante este momento tan difícil. Pero estoy feliz. Están aquí principalmente porque Jesús está aquí. Dios quiere ser amado y nos ha dado el santo sacrificio de la misa para que traigamos nuestras oraciones y nos unamos a Él. La Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana. Jesús debería ser el centro de nuestras vidas. Vivimos para Él. Pero a pesar de lo feliz que me siento de ver a tantos hispanohablantes aquí, sé que hay muchos más que no están aquí. Sé que hay muchos, muchos hispanohablantes en nuestra comunidad que no conocen a Jesucristo. Que no tienen ninguna relación con la iglesia, con esta parroquia y que no vienen a misa. Para algunos es porque no saben que hay una misa en español en Stillwater. Es increíble la frecuencia con la que me encuentro con personas que hablan español, pero no saben que hay una misa en español en Stillwater. Apuesto a que conocen más personas que yo. Pero algunos no vienen a misa porque no pueden. Son mayores de edad o están muy enfermos. Si conocen a alguien en esta situación, háganoslo saber para que podamos visitarlo. Me gusta decir, si usted no puede ir a la iglesia, la iglesia puede ir a usted. Algunas personas no vienen a misa porque trabajan los domingos. En un mundo ideal, nadie debería trabajar los domingos. Pero sé que hay necesidades para mantenerse a sí mismo y a sus familias. Si pueden evitar trabajar los domingos, háganlo. Si no pueden asistir a misa en español, intenten asistir a una de otras misas en inglés. Pero puede que no la entiendan tan bien como español. Pero cuando somos católicos, la misa es la misa en cualquier idioma. Algunas personas no vienen a misa porque no creen o no obtienen nada de ella. Espero que hagamos todo lo posible para tenderles la mano y ser un puente para estas personas y ayudarlas a dar un paso en la dirección a Jesucristo y a la iglesia católica. Sean un puente para ellos. Oren por ellos y ayúdenlos en todo lo que puedan. Algunas personas no vienen a misa porque no tienen a nadie que las acompañe. Ciertamente pueden ayudar con esto. Invítenlos. Tráiganlos aquí y siéntense con ellos. Presénteselos a su familia y amigos y los sacerdotes. Sean un puente para ellos. Algunas personas no vienen por otras razones. Tal vez fueron lastimadas en el pasado por la iglesia. Quizás no se sintieron bienvenidas. Quizás no tienen carro. Tal vez deserrían tener a sacerdotes de sus países que hablan español. Quizás tengan alguna otra razón. San Pablo en la segunda lectura dice que predica el evangelio porque es su obligación. Ofrece el evangelio gratis. Procura dar gusto a todos en todo para que se salven al menos algunos. Esto es lo que ustedes y yo estamos llamados a hacer. Tenemos que evangelizar. Esto comienza con cada uno de nosotros teniendo un encuentro personal con el Señor. Nosotros encontramos al Señor en los sacramentos, la eucaristía, la confesión y los demás. Primero debemos conocer al Señor y luego hacer todo lo posible para llevar a otros a Él. La gente vendrá si ven que la luz de Cristo vive en nosotros. No importa de donde sean, que idioma hablan, que tan bien educados sean, que trabajo tienen, quien en su familia o como ha sido su pasado, pueden evangelizar a otros. Pueden ser como San Pablo. No sé el número exacto, pero creo que hay menos mil hispanohablantes en nuestra área. Más o menos, no sé. Quizás más, quizás menos. La semana pasada hubo 140 personas en la misa en español. Y quizás otros 10 o 20 hispanohablantes asistieron a una misa en inglés. Tenemos trabajo, tenemos trabajo que hacer. La iglesia existe para evangelizar. Fui bautizado y ordenado para evangelizar. Ustedes, cada uno de ustedes fueron bautizados para evangelizar. ¿Qué pasaría esta semana si cada uno de nosotros contactamos a alguien que conocemos y lo invitamos a la misa? No como un trabajo de ventas, solo por medio de una llamada o un mensaje de texto a una conversación invitándolos a venir. Podemos ayudar a Jesús a hacer lo que vino a hacer, a reunir las naciones y a ayudarnos a todos a obtener la vida eterna. La iglesia existe para evangelizar y ustedes también. Busquemos a otros esta semana y seamos el puente para que otros lleguen a conocer a Jesucristo. Gracias por ver el video.